Doctor, el tema del día de hoy, lo que nos compete, pues es el tema de los exámenes que hay que hacerse al empezar el año. Bueno, primero que nada, buenos días y haciéndole llegar un saludo enorme y todo lo mejor para este 2024 y siempre, ¿no? No nos hemos saludado por estas fiestas y que usted y su programa sean siempre un éxito. Bueno, al inicio de todo año, como uno hace un refresh y una evaluación de muchos componentes de la vida diaria, debería ser también una evaluación de lo más importante que tenemos hoy, que es la salud. Así es. La salud es primordial, no tiene precio y solamente aquellos que hemos pasado o han pasado por situaciones críticas... ¿Usted ha pasado? Se lo valora más claro. En la época del COVID, recuerdo. Ah. Tuve embolia de pulmón yo mismo. Fue el colmo del hematólogo. No, bueno, claro. Casa de herrero, cuchillo de palo, pues, ¿no? No, pero anticoagulado, tuve igual un evento trombótico. ¡Guau! Así que, bueno, pero eso es por inflamación y hay tantas cosas que han sucedido, pero bueno. Siempre digo que la vida nos da siempre una oportunidad y hay que saberla aprovecharla, agradecerla. Sí, la oportunidad nos la da Dios diariamente. Así es. Renovarnos. Cada vez que nos levantamos, es una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, ahí vienen los factores. Nadie tiene comprada la vida, ahí vienen los factores importantes de orden preventivo, ¿no? Así es. Yo siempre les digo a mis pacientes que si uno pudiese comprar todos los boletitos para una rifa, se lo compraría. Tendría 100% de eficacia de cada cosa y de lo que uno quiere, pero lastimosamente, en la población, en la vida mismo, las situaciones son de orden aleatorio. Es decir, hablamos de probabilidades. Y en ese marco de probabilidades está reducir lo que más se pueda los problemas médicos que sean prevenibles, ¿no? Que sean prevenibles. Y el chequeo médico anual es, creo que, el mejor regalo que nos podemos dar para estas fechas. Ya comimos de todo, ya se dieron todos los regalos de orden material. Lo espiritual es muy importante y básico, pues, yo creo que uno debe recurrir al médico para hacerse una evaluación, yo le digo una evaluación máster, y para poder alcanzar, no para prevenir enfermedades solamente, sino para la detección precoz de algunas enfermedades. Ya. Porque si uno encuentra enfermedades al inicio, son altamente modificables, altamente tratables, y quizás no vayan a tener el pronóstico que tuviesen cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer un chequeo médico? Ese punto es importantísimo, doctor. Ese punto es importantísimo. O sea, hay que prevenir el que la enfermedad avance. Sí, ok. Pero tampoco podemos, o sea, hay que hacer un costo-beneficio, tampoco podemos, pues, gastar una cantidad de dinero, pues, para hacer unos exámenes que, por lo general, sí llegan a costar, porque el seguro jamás te paga unos exámenes por prevención. Eso no está dentro de ningún seguro, ni yo creo que ni el mejor del mundo. Capaz el mejor del mundo puede ser, pero por lo general los seguros del 90% de la población, o tal vez no 25%, así sean privados, no te pagan, pues, unos exámenes de prevención. Usted sabe que el mejor negocio para nosotros, los usuarios, con el seguro, es no usarlo. ¿El mejor negocio? No usarlo. Claro, porque cuando ya lo usas, además, cuando lo usas, te sube en la prima, pues. Te encarece, así es. Pero el mejor negocio para uno es no usarlo. De lo mismo pasa desde el punto de vista preventivo, que la inversión inicial uno debe de hacer en su salud, ¿no? En ese contexto, un examen exhaustivo, extensamente exhaustivo, no es necesario. No es necesario porque el perfil de detección de ciertas situaciones es muy bajo. Es muy bajo. O sea, no porque yo investigue más voy a determinar más patologías. No, no. Deben de ser exámenes justamente adecuados, precisos, viables, no invasivos, que puedan acercar información suficiente para que uno pueda pasar por la segunda fase, que ya son las evaluaciones complementarias, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces se venden chequeos médicos, se venden chequeos médicos demasiado exhaustivos, altamente costosos, que son marginalmente caros y que no le agregan al paciente mejor pronóstico o mejor detección. Más bien le genera mayor angustia. Por eso es importante estratificar el chequeo de acuerdo a la edad, a los antecedentes familiares, si es hombre, si es mujer, ¿sí? Y sus antecedentes. ¿Y quién conoce más eso? Su médico de cabecera. Es el que conoce más. A veces la gente es antojadiza y comienza a ir a diferentes lugares, hacerse estudios en paquete. Y todo lo que es en paquete incrementa los costos y no son altamente eficientes. Eficiente en cuanto a la detección de estudios. Por ejemplo, si yo a una población joven yo le hago 100 estudios cardiológicos, esos estudios cardiológicos no van a detectar ni uno patológico. Y me gasté una enorme cantidad de dinero en esa evaluación. La mejor evaluación es el examen clínico, la consulta médica, el dedicarle 15, 20, 30 minutos a escuchar al paciente y a examinar bien al paciente. La gente le encanta que la meten por todos los lugares, que le hagan 10.000 exámenes, 10.000 estudios. Eso jamás reemplazará al examen médico. El examen médico es fundamental. O sea que el conversar con el médico, el clínico, más que otro médico, es lo más importante que puede haber. Así es. Ahora, usted ha dicho algo que es muy cierto, doctor, y que la verdad es que no me ha puesto a pensar. Que tiene que ver con género, con edad y con patología familiar. No tiene que ver con el paquete que te dan ciertos centros médicos de que te vayas a hacer el papanicolau junto con el examen de sangre y un examen de heces y orina. Que puede ser insuficiente, sí. Pero, ok, a partir de lo que pasa es que a veces la gente es hipocondriaca, doctor. Y entonces cuando... Hipocondriaca son los que piensan que tienen de todo, ¿no? Entonces, se sienta con el clínico y el clínico le va a mandar todo lo que ella está preocupada o que él está preocupado. Entonces, ¿por qué no nos basamos en una, digamos que en un consejo general, doctor? Porque si no, vamos a irnos por las ramas y pues ya vamos a ver si el que la paciente, no sé, pues tiene, el papá tenía diabetes, yo qué sé, alguna cosa. Vamos con los exámenes que usted cree que son básicos. Ya. Y que puede tener una alta cobertura dentro de género y número. Vamos. Bueno, estructuralmente vamos a ver a todos los mayores de edad, después de los 18 años. Ok, ok. Mujeres, mujeres, mujeres. Sin actividad sexual y con actividad sexual. Ok, ok. Todos los pacientes, independientemente sean hombres o mujeres, necesitan una biometría hemática, una evaluación de la función renal del laboratorio, función renal, función hepática y un detalle hormonal. Hormonas tiroideas, ¿sí? La glucosa. Ya. Y un estudio importante, el OMA-IR, fundamentalmente si tienen sobrepeso. Adicionalmente a eso, una ecografía de abdomen y pelvis, y se le agrega una ecografía transvaginal a la mujer con actividad sexual, más aún si tiene alteraciones en su menstruación. ¿Y dónde viene esto? En el momento en que se está haciendo la evaluación. Entonces no es una cuestión de una receta de cocina que a todo mundo le van a hacer lo mismo. Ok. Hasta allí, en la evaluación inicial. De acuerdo a los exámenes y al perfil de esa paciente, se harán estudios especiales dirigidos para cada una de las alteraciones que se tengan. En el hombre, salvo la evaluación ginecológica, a todos los estudios iguales, ¿sí? Y no necesitan mayor estudio, mayor de 18 años. Aquellos que tengan patología cardíaca de antecedentes familiares, sean fumadores, sean pacientes o individuos que no tengan actividad, es decir, que no tengan actividad física, ¿no? Adicionalmente a eso, una evaluación cardiológica, que no lo debe hacer el cardiólogo, lo hace el mismo clínico. Ya. Lo hace el mismo clínico. Ok. Y basta, un electrocardiograma es fundamental, pero no es lo único que se puede hacer. En aquellos pacientes de perfil cardiológico de riesgo, que son sobrepeso, fumadores, diabéticos o hipertensos, la evaluación cardiológica debe de incluir, ¿sí? Una prueba ergométrica, una prueba de esfuerzo. Ya. ¿Sí? Y adicionalmente pruebas de imágenes. En todos los individuos mayores de 40 años o antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal, por favor, una endoscopía digestiva alta y baja es necesaria. Chuta, doctor. La caja registradora ya está altísima, pues, o sea. No, es que ese es un pequeño grupo, no a todos. Les dije otra vez, todos aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal. En este año pasado se registraron 18.000 cáncer gastrointestinal y fue la segunda causa de muerte. Fue el cáncer de mambo. De acuerdo al registro de la... En Ecuador. De la Asociación Internacional en Ecuador. ¿Sí? De esos 18.000 casos, más del dos tercios estaban en fase avanzada. Ya. ¿Sí? Si bien es cierto, y el cáncer no distingue clase social. Yo le estoy hablando de las cosas que se deberían de hacer. Ahora, de acuerdo al bolsillo te vas haciendo, te quedas con el examen inicial. Pero estoy hablando de un grupo poblacional con antecedentes familiares de cáncer. Y no es todos los años. Repitamos lo que sería el cáncer inicial. Perdón, el cáncer inicial. Los exámenes generales, ¿cuáles serían? Ya dije, biometría de mat. Otra vez. Función renal. Cuando hablamos de función renal, hablamos de uria, bum y creatinina. Ok. Sodio y potasio. Ok. De ahí hablamos del hepatograma, bilirrovina, transaminasa, TGO, TGP, fofatasa alcalina, gamma-GT y LDH. Ok. Y hablamos de un perfil metabólico con glucosa, el OMA y R, y agregamos las pruebas hormonales, que es el TSH, un examen de orina básico, y el examen de ese no es necesario. Ya. Porque los exámenes de ese, de cada mil, uno tiene un parásito. Ya. Y los exámenes tienen poca precisión de ese. Tienen que enviar mucha masa. Imagínense, y nadie lo evalúa. Lo peor es que estudian menos de 0.1 mililitro de la materia fecal. Y si usted agarra mil exámenes de ese, todos son negativos para parásito. Y nuestra población, el 30% está parasitada. ¿30%? Sí. ¿30%? Ya, ok. Y más o menos, ¿cuánto puede costar ese examen, Doc? Es variable. Es variable. ¿Entre cuánto y cuánto? Usted encuentra estudios, gasta entre 40 y 120 dólares en laboratorio. Ok. Ya. Entre 40 y 120 dólares en laboratorio. Perfecto. Ahora, doctor. Yo lo que promuevo es que el examen lo haga su médico de cabecera. Ya. Los pacientes, las familias, debemos tener nuestro médico de cabecera. A quién preguntarle, a quién irlo a visitar cada vez que uno tenga. Porque esto de utilizar al superespecialista y a una serie de especialistas, en realidad sesga la investigación inicial. Sesga la investigación inicial. Porque el cardiólogo focalizará su investigación por el corazón. Ya. Los estudios de evaluación en centros oncológicos, evalúan solamente cáncer. Ok. 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 Claro. Es así. Es así. Tiene que ser el clínico. Doctor, y la desparasitación, porque eso es importante también en esta época, ya que usted dice que... Yo diría... A ver, yo no soy doctora, pero yo creería que el porcentaje de personas que tienen parásitos es superior al 30%. Sí, lo que pasa es que, o sea, dependiendo de los parásitos que son patógenos, porque usted puede tener un parásito que es saprofito, por ejemplo, un entamoeba coli. Y a veces la tratan, la entamoeba coli. La entamoeba coli es una cosa que nosotros la tenemos así como las bacterias, que forma parte de la microbiota, del microambiente dentro del intestino. Y que si lo matamos, no más bien nos va a hacer daño. Entonces hablamos básicamente de parasitosis que requieran tratamiento. ¿Me explico? Y que puedan... Amebas y tal, ¿no? Una sintomatología adecuada. ¿Y cómo puedo detectar esos parásitos, doctor? Porque usted dice que por ese es imposible. Puede hacerse por ese o por estudios. Actualmente hay algunos estudios de inmunocromatografía hechos en sangre, viéndolos antígenos, pero en realidad yo estoy del lado suyo. Si nosotros somos una población altamente parasitaria o parasitada, mejor la profilaxis antiparasitaria podría ser una posibilidad, ¿no? Con desparasitaciones cada año o bianual, de acuerdo también a la clínica, ¿no? De acuerdo a la clínica del paciente y no... Y otra vez, a mí no me gusta estandarizar las pruebas, sino individualizarlas. Y quién individualiza es el médico que lo está atendiendo, ¿no? Ya. Doctor, ¿y cuál sería? ¿Usted nos puede decir más o menos cuáles serían los remedios que hay que utilizar para desparasitarse? Todo depende, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi oficina nosotros, como vemos pacientes con trastornos de su estado inmunitario, nosotros utilizamos albendazol más enidazol en una desparasitación completa. Y agregamos la famosa ivermectina, ¿sí? La famosa ivermectina para... ¿Qué llamamos? Porque nuestra población otra vez es inmunosuprimida. Entonces, gérmenes de otra índole, especialmente estrangiloides, uncinaria, suelen ser muy relevantes en esta población. Entonces, sí generamos un protocolo de esta índole, pero otra vez individualizando a los pacientes, ¿no? ¿Y también el médico? La nicosutamida es un medicamento que lo utilizan muchos, ¿sí? Ajá. Que es el colufase, lo utilizan mucho para poblaciones extensas o poblaciones familiares, porque esto es un punto muy importante. Ya. Cuando se desparasita, se debe desparasitar todo el núcleo familiar, incluyendo las personas que manipulan los alimentos. Es decir, el personal doméstico. El personal doméstico. Es una de las mejores sugerencias, porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en el individuo y esto es una infestación, una infección que es global dentro del marco familiar. Interesante. Oiga, ¿y los oxívoros también, no? Igual. Nosotros habitualmente los parásitos los llamamos parásitos grandes y parásitos chicos, que son los microscópicos. Esos son grandes y ahí va bien el albendazol. Ya, por eso usted hace esa mezcla. ¿Y alguien puede ser alérgico con estos? Bueno, tiene que avisarle siempre. Por eso uno no puede andar recetando de manera descomunal y de manera generalizada. Pero puede ser una alergia que es un debut, ¿no? Sí, puede ser un debut. ¿Y ahí qué hace? A veces también hay intolerancia. Bueno, se evita ese medicamento, ¿no? Grandes lesiones alérgicas extensas que comprometan la vida no han sido documentadas con esto. Ya, perfecto. Habitualmente la mayoría son molestias gastrointestinales, náusea, vómito, cefalea, decaimiento, que es lo que habitualmente se suele dar, el sabor metálico. Pero no te corta la respiración. No, no. Habitualmente, al menos, todo medicamento está en capacidad de hacer cualquier actividad, sintomatología alérgica, desde una pequeña ronchita hasta el edema enginoerótico. Pero estos medicamentos son menos, ¿no? Y habitualmente cuando uno lo va a usar, ya el paciente ya lo había usado anteriormente. Claro. Ese es otro estudio muy interesante. El año pasado unos estudiantes hicieron una tesis y casi más del 90% de las personas después de los 18 años ya habían sido expuestos a un antiparasitario. Y lo interesante también que las poblaciones menores ya no usan, nosotros nos desparasitaban antes de entrar al colegio. Y eso era muy común antes. Muy común. Las famosas desparasitaciones y los purgaban a los chicos. O sea que el ecuatoriano está consciente de que hay que desparasitarse. 90% de la población. Está en el análisis del agua que usted tiene en su mano. Usted verá la cantidad de bacteria y cosas que solemos tener a veces y no nos damos cuenta, ¿no? La famosa ano-mano-boca, que es la forma en la cual se contagian estos gérmenes parasitarios, está al orden del día. Casi nadie está exento de eso. Ya, ¿y cada cuánto tiempo es la desparasitación, Doc? Nosotros, como le decimos, lo recomendamos hacer una vez por año y en algunos grupos susceptibles cada seis meses y en otros grupos cada dos años. Eso otra vez individualiza. Antes de pasar a una pregunta que tengo del público, de Lulita Galán, Doc, ¿y los hongos también se van con los antiparasitarios? No, en lo absoluto. No, no. Los hongos no se van con los antiparasitarios. Por lo contrario, los hongos a veces se incrementan por el uso indiscriminado de antibióticos. Eso sí, porque hay un uso indiscriminado de antibióticos a rabiar. Casi todos los procesos gripales se tratan con antibióticos cuando los antibióticos no tienen ningún rol en los procesos gripales que son habitualmente virales. Pero se lo usa para, digamos, para atajar a cualquier, digamos, proceso bacteriano, ¿no? O sea, alguna bacteria que quiera aprovechar. Sí, pero nosotros tenemos... No, no. Lastimosamente en el mundo, en la medicina moderna, en la medicina estratégica, en la medicina científica, es preferible no... Pero usted sabe que existen bacterias oportunistas, doctor. Sí, no, es porque genero antibacterias oportunistas seleccionando flora. ¿Usted cree? O sea, ¿usted cree que el... no sé? Bueno, pero pues, a ver, si tengo... Bueno, yo vivo dos realidades, ¿no? Ajá. En mi hospital, el hospital de Ibernaza, y mi consulta privada, que es privada. Ya. Acá llega mucha gente que ha tomado antibióticos, que han sido, que han recibido muchos antibióticos, además de eso, llegan aquí a recibir más antibióticos. Y usted viera los gérmenes agresivos que se tienen dentro, no en este hospital, en muchos hospitales, que son mucho más agresivos. Y una de las cosas, básicamente, está vinculado al uso indiscriminado de antibióticos. Ya. Yo creo que usted lo debe de invitar al doctor Alemán o al doctor Caputti en algún momento a hablar del... Al doctor Alemán lo entrevisto siempre. Bueno, y... Bueno... Porque es sumamente ocupado, parece que esta hora es cuando ustedes más atienden pacientes. Sí, estamos siempre a esta hora. Pero el doctor Alemán hable con el doctor Alemán y el doctor Alemán le va a tener la misma conducta de nosotros, de no utilizar antibióticos en procesos virales. Claro. Y que básicamente los antibióticos están seleccionando flora, apareciendo gérmenes más resistentes. Eso sí es una realidad. Ya, pero a ver, si yo tengo gripe, se me baja la inmunidad. Y cualquier bacteria es oportunista. Yo le hablo, no como Mariela, porque yo no soy doctora, pero sí por el comportamiento de otros médicos. Y como hay mucha gente que nos está escuchando, estas personas también se van a identificar conmigo, con su médico que les dice, tómate también, por si acaso, si estás ya con tres días de gripe, no se ría, porque es así. No, es que ya no voy a comprar eso. Este antibiótico, que de hecho es bastante noble, porque así le dicen, un antibiótico noble, de amplio espectro, que puede servir. No me diga que no. Lastimosamente, no comparto eso, eso es mala medicina. Este, y bueno, pero respeto, porque también así como nos escuchan los pacientes, nos pueden escuchar gente que valida conocimientos científicos y diría que ya el doctor Olivero está viejito y loquito. Doctor, usted es jovencito. Oiga, bueno, ahora ya corto. Una pregunta, contéstemela rápido. Hola, doctor, ¿qué tipo de exámenes tengo que hacerme? Yo soy paciente con hipotiroidismo controlado. Gracias. El exámenes que se tiene que hacer, aparte de los que ya nombramos. La hormona tiroides, la TCH, la TCH, y ahí es una cosa muy puntual con la TCH, sin ser endocrinólogo, después el doctor Guevara se va a enojar. Dice, eres endocrinólogo. No, sino que hay que darle indicaciones muy precisas en su momento. Si están tomando TCH, deben de controlar, digo, si están tomando hormona tiroides, deben controlarse la TCH para poder adecuar la dosis, ¿no? Y la dosis debe ser adecuadamente justificada, sus modificaciones de dosis, siempre y cuando el paciente está tomando la medicina bien tomada y se toma en ayunas. A veces el paciente no cumple el ayuno y viene alterada el control de su hormona tiroides y el médico puede alterarla, cambiar la dosis en vista a una mala toma de la medicina. La medicina debe ser tomada en ayunas o si no, no se genera una adecuada absorción del medicamento y por ende eso se va a reflejar en un muy mal control de su hormona tiroides. Pero con ella, TCH nada más, concretamente. Doctor William Olivero, muchísimas gracias, endocrinólogo, gracias por estar con nosotros, feliz año, gracias por estar aquí en esta entrevista, que realmente yo creo que le es tan útil a mucha gente que nos escucha. Un abrazo a todos. Así es, un gusto, saludos a todos. Igual. Igual.